Hola jugadores de Dragon City, ¿cómo están? Soy Dragon, estoy aquí para traerles el video informativo sobre que ya salió la isla azteca Por fin salió el evento que hemos estado esperando Pues bueno, aquí vamos a ver como se ve físicamente Y les voy a mostrar Cómo, cuál es la primera parte Que ya sabemos que es el hábitat Y las otras tres, pues son los tres dragones que dan Pues bueno, vamos a observar Que es lo que pide la primera misión Como podemos ver, nos pide oro Nos pide las máscaras Las máscaras se recogen una cada 12 horas Ahí sale un icono, ahí dicen Ahí dice, este Reclamar ahorita o algo así Y las monedas que se enviando regalos Ya saben, tienen que enviarlos Y sus amigos tienen que aceptarlos Bueno, de oro no es mucho Es un millón, casi un millón y medio Y pues ya tengo las monedas suficientes Así que también las voy a pagar Las máscaras tengo una, pero por las otras Las voy a comprar Ya que pues Para que ya tenga lista el hábitat Puedo empezar con el siguiente Pues bueno Observar, tenemos El hábitat azteca Bueno, vamos a ver el almacén Para poder colocarle Poder observarla A ver cómo es A mí me gusta mucho esta hábitat Se ve, no sé, así super Genial No sé, así muy llamativa Pues vamos a ver Dónde la colocaré Por aquí Esto va mucho La misión mejor acá Bueno, vamos a ver Que dragones admite esta hábitat Que como podemos observar Permite dragones de atributo fuego A lo mejor por eso cambiaron los elementos De los dragones de la isla Vikinga Vamos a ver que pide la Segunda misión Como podemos observar Pide comida otra vez Pide figurones Que son por apareamientos Si tienen apareamientos Se te los dan Y las mismas monedas Envenenar regalos Bueno chicos Esto ha sido todo Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!